Pasando galaxias, observando el radar Agujeros negros transportan, por otro túnel de gravedad Años luz de viaje, que el atajo hace ahorrar Otro nuevo camino, en la nave que viaja y no se entiende Atravesando paisajes, de locura estelar Supernodos que pasan, y en la nave que viaja y no se detiene Va navegando en libertad Va por el océano, despacio y tiempo Atravesando paisajes, de locura estelar Atravesando paisajes, de locura estelar Señales en el radar, indican un nuevo rumbo Se acerca la esperanza, en la nave que viaja y no se detiene Va navegando en libertad Va por el océano, despacio Va navegando en libertad Va por el océano, despacio y tiempo De la nave que viaja y no se detiene Atravesando paisajes, de locura estelar 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 ¡Gracias!